Y en otro tema, el presidente Lenín Moreno mantiene en estos momentos una reunión con rectores de las universidades del país y con el presidente de Nestlé en Latinoamérica. Fabiola Santana sigue de cerca las actividades del jefe de Estado en Carondelet. Le consultamos si hubo anuncios. Adelante Fabiola, buenas tardes, te escuchamos. ¿Qué tal Verónica? Buenas tardes, 13 horas con 13 minutos y efectivamente, efectivamente, luego de un año de la primera reunión con los rectores de las universidades y escuelas politécnicas del país, el presidente de la República, Lenín Moreno, volvió a recibirlos hoy en el Palacio de Carondelet. Y precisamente en este encuentro, el jefe de Estado recibió una condecoración de la Universidad Internacional SEC por su gestión en la democratización de la educación superior tras las reformas a la LOES. El presidente de su parte mencionó que espera aumentar la matrícula del tercer nivel al 2021 en un 27% y de la técnica tecnológica en un 31%. Escuchemos las declaraciones de ambas partes. Reconocemos la apertura que marcó el inicio de su gestión y con ello el diálogo que ha existido entre la CENESIP como entre el regulador y las instituciones de educación superior. Esperamos que continúe y se profundice luego de la aprobación de la nueva LOES. Este debe ser un compromiso permanente de su gestión, pues en este momento estamos definiendo la sostenibilidad del sistema de educación superior. Ese diálogo dio como resultado la reforma a la ley orgánica de educación superior, siempre en favor de sus instituciones. pero principalmente, principalmente, sobre todo en favor de los miles y miles de jóvenes que vieron frenados sus sueños, esos sueños que tenían de un mejor futuro por un sistema extremadamente regulador. Un sistema que deterioró la docencia y lastimó con una rigidez increíble el acceso de esos jóvenes, no a las aulas, frenar acceso al futuro, a sus esperanzas, a sus sueños, a sus ilusiones. Y previo a este encuentro que culminó hace unos minutos, el presidente Lenín Moreno se reunió con el presidente de Nestlé con quien conversó sobre el crecimiento empresarial de la mano del gobierno nacional. Cuando son las 13 horas, con 15 minutos, culminamos este informe y damos paso a Verónica, que continúa con más del noticiero desde Estudios. Buenas tardes. Fabiola, muchísimas gracias por tu informe desde el Palacio de Carondelet y buenas tardes para ti también. Gracias.